¿Tiene el loco a José, al camarero del taller del ministro? El de los jamones. Si le va a promocionar los jamones de la televisión. ¿Tiene el que tiene que ver? Es el famoso, el camarero del taller. No, es el que quiero que se hagan. ¿Qué es el que se hagan? Es que se está al día. Sí, o será socio. Si te sentí al día, no es un sabato. Es un camarero del taller. Es un camarero. Sí, es un camarero. Es un camarero que se queda aquí, en el exterior. Y aquí, ¿hasta qué se distribuye? No, no. Es un camarero, es un camarero, es un camarero. Es un camarero, es un camarero. Vimos el otro día con Antonio Manche. Vimos el espectáculo de la edición. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.